Hola corazones, muy buenos días para todos y todos. Para este contenido, vamos a mostrar unos estilos en moda vistiendo shorts, pero antes me gustaría recordarte que consideres suscribirte al canal para que estés enterada de todo nuestro contenido que subimos todos los días. También quiero recordarte rápidamente, que los ejemplares que mostramos no están de ventas en este contenido ni tenemos información, solo son ideas prácticas en moda que queremos dejarte. Bien, ahora continuaremos con el tema. Vestir con short también es parte de la moda de una forma de vestir práctica. Es obvio que no es un vestuario elegante ni para ocasiones formales. Pero si es una forma de vestir que te saca de apuros y combinándolas logran bellas formas de vestir. He dejado diferentes estilos para comparar qué prenda podría venir bien a nuestra forma de vestir. Esperamos que estas ideas de moda sean prácticas y fáciles de aplicar a la hora de seleccionar estilos similares. Un cordial saludo a la distancia, espero que disfruten el contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!